¿Eso va a salir? Hola, mi nombre es Montserrat Conejo Ruiz. No digo mi otro nombre, no se crean. Mi otro nombre es Avelina. Bueno, estamos ahorita en mi habitación. Como, bueno, creo que la mayoría de los que entrenan aquí en Bone Breaker saben que vivo aquí. La mayoría no, entonces las personas que no saben que vivo aquí, pues aquí, aquí es humilde casa. Bueno, yo soy de León, Guanajuato. Aproximadamente hace 10 meses me vine a vivir para acá. Decidí estar en el equipo Bone Breaker. Y lo chido es que me aceptaron. Yo practiqué lucha olímpica 5 años. Fui campeona nacional. Y, pues, la cosa fue que me salí de lucha fue porque me fracturó una costilla. Decidí que, bueno, más bien decidieron que ya no podía seguir en lucha. Y conocí, este, a un entrenador de lucha ya hace tiempo. Me invitó a entrenar MMA en León. Este, comencé en León. Hice mis dos peleas allá. Debuté mi primera pelea como profesional. Nunca me metí en Amateo. Este, pues, hasta ahorita me va bien. Voy 4-0. Pues, de niña, yo era muy atrabancada. Mi mamá me decía que me subía siempre así a la caja de la camioneta. Y desde ahí me echaba un salto a la calle. Y siempre se preocupaba porque luego pasaban carros. Y luego mi tía decía, ah, está muy chiquita. ¿Cómo es que salta tan alto? Tenía como unos 5 años, pero me veía como de 3. Siempre he sido muy chiquita. Este, me gustaba mucho pelearme. Me peleaba mucho en la calle con mis hermanos. De hecho, este, teníamos un colchón king size. Y lo tirábamos al suelo y jugábamos a las luchitas de relevos. Como siempre he sido la más chiquita de la familia, mis hermanos se tenían clean car para luchar conmigo. Entonces, pues, sí, era muy divertido. Ellos me enseñaban a, pues, prácticamente ellos me enseñaban a defenderme de las personas que abusaban. Antes no era llamado bullying. Pero, este, en ese tiempo, cuando querían hacerme bullying, pues, yo lo que hacía era pegarles. Entonces, ahí se terminaba. Y, pues, sí me gustaba jugar mucho. Me la pasaba mucho tiempo en la calle y mi mamá me decía, ay, ya parece que vives en la calle. A largo plazo, me gustaría estar bien igual que así. Gracias. 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 Gracias.